Espera. Tienes que relajarte. ¿Por qué no me lees el poema que acabas de escribir? Todo busca nuestra. Mi pinta nos mira. Mis ojos escriben. En sombras habitan. En hojas esconden. El libro es tan horrible. Al traer su vital oculto. Tinta invisible. Que vive sin vivir. Autor que es... Susto. Soy Frankelda.